¡Ah! ¡Están frente a mi J de láser! Si lo encendemos, quedarán atrapados. ¿Cómo lo encendemos? Allíen debe presionar los botones en el panel de control en este orden. Verde, amarillo, naranja, azul. Es muy fácil, soy muy ágil. Yo lo hago. Ok, pero déjame repetirlo para que vayas preparado. Ya lo sé, sí me acuerdo. ¿Estás seguro? Verde, amarillo, azul, naranja. ¡No! ¿Por qué se dieron vuelta? Porque presionaste mal todos los botones. ¡Flash! ¡Guau! Niños, la suerte no está desolada hoy. Jaden, rápido, apaga los láseres. No puedo, Flash. Si presionas azul y después naranja, bloqueas el panel de control. Ay, lo siento. Creí que recordaba el orden. No son solo los botones, Flash. Ninguno de nuestros planes funcionó porque no nos tomamos el tiempo para planear. Debe dejarte poner el sistema de seguridad para empezar. Bueno, sí. Pero aún así, después de eso, cuando haces un plan, tienes que revisarlo una y otra vez hasta que todos sepan exactamente qué hacer. Ah, ¿y ahora van a escapar? No me queda ningún dispositivo para atraparlos. No me queda ningún dispositivo para atraparlos. No me queda ningún dispositivo para atraparlos. Gracias.